Ok, ok, damas y caballeros, he aquí un fenómeno, una estrella, Jairo Muñoz, a.k.a. Palito. Yo nací para ser líder, así que aguanta la presión, soy duro con el manero, y en mi brazo tengo un cañón, y si tú no me conoces, voy a decirte quién soy, soy nativo de la Javiela, mi nombre es Jairo Muñoz. Yo nací para ser líder, así que aguanta la presión, soy duro con el manero, y en mi brazo tengo un cañón, y si tú no me conoces, voy a decirte quién soy, soy nativo de la Javiela, mi nombre es Jairo Muñoz. Yo, yo, desde pequeño me impiré y luché por mis sueños, y hoy me conocen en el mundo entero, gracias Rey de Reyes que me cuida desde el cielo, soy el héroe de los piches, el papá de los torpederos. Yo nací pobrecito, no tenía de nada, pero nunca me rendí, y sin descanso trabajaba. Yo nunca escuché al que en mí no confiaba, y mientras me caía con más fe me levantaba, hoy todo es bonito, no me hace falta nada, y sigo conectando palos que van volando la valla. Ahora los dos tiemblan cuando me ven en el plato, con vaina rara a mí tú no me vas a pasar, fíjate bien pa' dar un rolling por el cuadro, agarro Muñoz, tiro Muñoz, ponde tú vas. Ahora los dos tiemblan cuando me ven en el plato, con vaina rara a mí tú no me vas a pasar, fíjate bien pa' dar un rolling por el cuadro, agarro Muñoz, tiro Muñoz, ponde tú vas. Que no hay manera de que llegue aunque tú te delices, porque muchos tiran duro pero es que yo tengo un rifle. ¿Qué me va a pasar? Es lo que tú dices, si por culpa de mis hechos soy palito el matapiche. Yo nací para ser líder, así que aguanta la presión, soy duro con el manero, y en mi brazo tengo un cañón. Y si tú no me conoces, voy a decirte quién soy, soy nativo de la Javiela, mi nombre es Jairo Muñoz. Estos son escenarios de fenómenos. Jairo Muñoz, Jairo Muñoz, el que hay palito, Jairo Muñoz, el yo-yo, Michael Soto, los peloteros. Yo soy la nueva sensación del movimiento, el pocho, los chavis. Vapo Estudio, ganando la seguridad. Yorista, producí. Meca Music, la verdadera compañía.